El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca permanece cerrado ante la exigencia de padres de familia y docentes del nivel de secundaria general de Juchitán de Zaragoza para exigir la otorgación de una clave para su escuela, clave que han solicitado desde hace poco más de seis años aproximadamente. Ante la falta de la misma, poco más de 140 jóvenes están tomando clases en sedes alternas, como en el DIF municipal y en condiciones precarias, sin mobiliario adecuado, salones improvisados, entre otros. A decir del titular del módulo irregular, que se ubica en la séptima sección de Juchitán de Zaragoza, Ángel Jiménez Valdivieso, si la situación no se resuelve a su favor, la movilización continuará en los mismos términos, ya que no es la primera vez que solicitan la clave para la institución. Son varias las pláticas que hemos sostenido con las autoridades competentes del IEPO y esta es la hora en que no se resuelve nada, aparte de que nos traen de un lugar a otro y con largas o evasivas, puntualizó. A esta movilización se le unirán más habitantes y docentes de Juchitán este martes 9 de septiembre del año en curso, en caso de que no exista avance alguno en las próximas horas. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.